Música Camisa doy a llamarte, como el maestro Sala Comprende que no viene, porque no quiere vivir Al ver que inútilmente, te envía mi palabra Llorando mi guitarra, te deja oír su voz Al ver que inútilmente, te envío mi palabra Llorando mi guitarra, te deja oír su voz Llora guitarra porque eres mi voz de dolor Grita tu nombre de nuevo, si no lo escucho Y dile, que aún la quiero, que aún la espero que vuelva Que si no viene tu amor, no tiene consuelo Que solitario sin su cariño me vuelo Mi guitarra, que interpretas en tu vida Mi quebranto, que recibes en tu madera mi llanto Quieras conmigo, si no la vieras conmigo Y dile, que aún la quiero, que aún la espero que vuelva Que si no la quiero, que aún la quiero, que aún la quiero Que si no viene mi amor, no tiene consuelo Que aún la quiero, que aún la quiero, que aún la quiero